¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión le cayó aquí a la casa el molotito, el Bart. ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Cuántos años llevas tocando la armonía? 6. ¿Qué instrumentos ya tocas? Porque tocas varias. No me das armonía y güiro y mentiras en las colgas. Y las tarolas también a veces. Ahí está mi hermano también. Estaban ensayando algunos adornos ahí. Hicieron hace rato. ¿De qué solo es? Tecateando. A ver. Ahí estamos. ¿Escuchó bien? Estaban ensayando algunos adornos para mi ranchito. Recorridos. Ahorita la voy a tocar a ver si me sale bien. Para que ellos vayan haciendo sus adornos. ¿Ya los tienen seguros más o menos? A ver, así los puros adornos solos. Necesito sostenerlo ahorita. No, pero traigo más para acá para que capen más. Gracias. 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 ah ahí nomás, ¿no? la primera vez mejor voy a quitar esto güey que va a estar chingue 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 mucho sépticos no me trago por lo que me gusta Ahí diganme ustedes que tal se ve, que tal se escucha Estamos grabando con la nueva cámara Ahí es que tan largo va a ser la última Pues la bajada Y ahí entra O yo voy a hacer Cuando cambie ese adorno Te da tiempo de respirar y ya Ahí no voy a ir Te da tiempo de respirar y ya No voy a hacer 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 No voy a hacer